¿Quieres comprar tus tarjetas y suscripciones más baratas? Pues te recomiendo que visites GIFSI Comprarás tu tarjeta que más te convenga Y el código te llegará a tu correo electrónico Junto con este código QR Que tendrás que escanear en tu aplicación de zen.com Para recibir ese cashback de vuelta Y podrás usarlo donde quieras, cuando quieras Visita GIFSI, link abajo en la descripción para mejores ofertas Creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser buscar desbloqueo de niveles Vamos a ver alguna arma que se desbloquea aquí a nivel alto Por ejemplo, la Model L ¿Qué tal la Model L? Se desbloquea a nivel 40 El tema es que cuando yo haga prestigio No voy a poder jugar con estas armas Entonces, sería buena que nos desbloqueásemos las armas de nivel alto Para ir avanzándola así cuando hagamos prestigio ¿Podemos jugar con las armas de nivel bajo? Yo lo veo bien, yo lo veo bien Vamos a sacar la Model L de oro Que no tengo ni puta idea de cómo funciona este arma Si va bien, si no, o lo que sea Mira, Model L La tenemos por aquí Modelo L Equipada, para ello Ya sabéis que los 100 headshots de serie Están 100 headshots Y luego hay que hacer Uy, encima hay camuflaje rosita Me encanta 50 eliminaciones mientras utiliza la especialización en combate ejecutor 50 eliminaciones Que guapo este camuflaje parece madera Con silenciador Y luego 10 dobles bajas o superior Creo que esta arma va a ser muy sencilla Además, está bastante potente Arma de oro número 5 Va a ser esta Vamos a por ello Voy a ponerme distintas mirillas Sobre todo para ir avanzando esta cosa Por ejemplo, me gustaría desbloquearme esto 150 bajas mientras apuntas con la mira con la retícula OM3 holo ¿Qué tal así, en plan de rápido, un vistazo rápido? ¿Qué tal la Model L? Bro, la mejor arma de la historia Es mentira, ¿verdad? La moneda está de competir de lo rota que está ¿Sí? Que sí, que sí, que está rotísima Y encima tiene el modelo del STG OG Esa es la arma que tiene el modelo Yo realmente me he puesto a desbloquear esta Porque es la que se desbloquea ahora mismo A nivel más alto que yo tengo Es buenísima Es como la C58 ¿Te acuerdas de la C58? Ya me encantaba ese arma, tío Pues sí, es igual Me flipaba ese arma Ya con esto ya puedo jugar para el Warzone, ¿no? Ya puedo estar directamente preparado Sí Las que me están diciendo Que son bastante complicadas De sacar Son las escopetas Las escopetas He estado viendo que mucha gente dice Que son un puto coñado Para poder sacar Vamos a ver Babylon contra todos Déjame testear Es la Krig, ¿no? No es como si fuese la Krig esto Oye, sí pega Sí pega esta vaina, ¿eh? Claro, es realmente la primera vez Desde que salió el juego Que me saqué la XM4 Va a ser la primera vez Que esté jugando con un arma normal Porque he estado jugando RPGs O sea, jugué con la XM4 el primer día En la cuenta de Nueva Zelanda Bueno, en la ubicación de Nueva Zelanda Que por cierto Ni lo he cambiado Sigue estando así Luego sacamos Los lanzacohetes Que más de cojones Que haya sido la primera arma Que me haya sacado De diamante Y ahora va a ser la primera vez Que voy a estar jugando otra vez De vuelta Con un arma normal Sí, pega muy bien esta armita Eso se llama AIMBOT Eso también No es que se mete aquí el pavo a campear Es que nace ahí O sea, Free For All mola mucho Porque simplemente Esto que es Me he sacado UAV1 Sacándome la maestría del UAV A mí me recuerda mucho este arma La Krieg Sí, la verdad es que el lanzacohetes Es un poco Un poco coñazo Por eso he querido sacarme prácticamente De primeras el lanzacohetes Porque Bueno Sí que es cierto que este fin de semana Con Nuketown También me lo podría haber dejado Para el fin de Porque Nuketown Te van a tirar una cantidad De rachas insanas Os voy a decir una cosa Os voy a decir una cosa Que probablemente ya Lo habéis eliminado De vuestra cabeza Pero me sorprende mucho Que por ejemplo En el Modern Warfare 3 Con la ACR La ACR era un arma mítica De la saga Modern Warfare Que por ejemplo Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Los anteriores Los originales Era increíble De hecho durante todo el año De Modern Warfare 3 Le estuvieron metiendo Una cantidad insana De skins A la MCW Me sorprende muchísimo Que solo fuese meta En el competitivo Me sorprende mucho Que en ningún momento De la época Warzone Metiesen que fuese meta Pues lo que viene siendo La MCW Porque era un arma mítica Muy querida por la gente Y me quedé con la espina De que no la pusieran meta En el juego Último headshot Para ganar la partida ¿Cuántos headshots En esta partida? 17 Coño 17 De 30 kills Salimos de killcamp Es decir Me he hecho Esto lo pone mal Porque si me he hecho 17 headshots De 30 kills Me pone porcentaje De tiro a la cabeza Increíble Increíble Como aquí llevamos A embote Ese me ha jodido Que no haya sido headshot Además han sido Las primeras kills Con ¿Cómo se llama esta? La Model L Alonso con una infección intestinal El austriano Ha viajado a Europa Para tratarse De una infección intestinal Que sufrió Los días previos Al jefe de México Normal Tocón picante No va a estar en los jueves Pero sí participarán En el gran premio De Brasil Borrasca ¿Cuándo nos vamos a vivir a Miami? A Miami Mañana Tenía pensadil Qué rico Es que irse para Miami Es que esto nos paga todo Porque yo no voy a pagar Ni un duro ahí Que está tocarísimo El Borrasca se cree Que esto es su payo o algo No, no, no Yo voy a decir algo Yo voy a decir algo Y lo voy a comprometer Yo le pago todo a Borrasca Estaría Viajes, vuelos Todo Si viene Incluso con eso No iría No viene Incluso con eso no viene Bro No sale de su casa Tío ¿Cómo va a salir a Miami? Nosotros le dimos Ya, ya No, por eso digo ¿Qué tal Borrasca? Más grande que yo Un poquito más Yo creo que un pelín Un pelín que es tico Bueno, un pelín de El sin así Porque yo le dije ¿A dónde te llega el que está a ti? Y me dice Hasta aquí Y me señala como el cuello Le señalo la rodilla Salió de casa Pero porque lo sacamos de casa Literalmente Si, si no, tal cual ¿Cómo, cómo? ¿Se es de casa? ¿Por qué? Porque te sacamos de la casa Ah, me sacaron Sí Estaban cerca Bueno, cerca Estábamos a una hora Y cuarto en coche Y dijeron Y dijo Ir a este sitio Y ahí nos vemos Y fuimos al sitio Y donde él vivía Era por donde habíamos pasado Yendo a ese sitio ¿Sabes? Entonces tuvimos que volver para atrás No, no, pero dijiste Que no habíais pasado por ahí Sí, sí, sí ¿No habíais pasado por ahí? Una mentira blanca A ver si vais a ligar algo No, no, no Por eso He dicho sitio No he dicho No, no Por eso no he dicho En el bloque de yo Hay veces que en Steakout Lo veo demasiado caótico Que ni siquiera tienes control del mapa O sea que es todo el rato estar Matamuere, matamuere, matamuere Y en Galaxy Puede serte un poquito más hacia los lados Y tal Y encima Dentro de un par de días A ver qué evento meten en el Call of Duty Ah, no Que no hay evento Ua Dentro de un par de días Mañana ¿No hay evento? Mañana es Halloween No os voy a vestir De verdad, mañana Vosotros ya estáis vestidos, hermano De payaso Durante todo el puto ¡Mek, mek! No, no, no No, no No, no Me, mek, mek Oye Acabo de acordar de una cosa ¿No acordáis que dijeron En una nota del parche Que iban a poner Que los sniper de Mother Warfare Dos matasen de uno a la cabeza? Sí, pero nunca metieron, bro Qué mentiroso en boot Cero Ya sepa Ya sepa Y si no lo hace Yo voy a denunciar Y si ya para Blanco 6 Es que no van a ser meta Las armas del Mother Warfare 2 Ni del Mother Warfare 3 Yo le... Ya, pero estaría bien Tenerse de nadie por ahí Ya 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 Se bugea esto, ¿verdad? Y te pone kills Sí, te pone kills por asistencia Porque me pone que me he hecho Tiene kills Cuenta las asistencias como kills La segunda es el principal Porque te lo juro que no puedo Pregunta ¿Dónde solo me lleve a tus seguidores? De México Top 1 México Top 2 España Yo si dependí Ese tío En el Warzone 4 Quitaba todas las armas del Mother Warfare 2 Y del Mother Warfare 3 Yo también Es que no hay sentido Y solo el arma de Blanco 6 Y en el suelo Totalmente Lo que pasa es que La gente dice No, quiero mis skins Quiero utilizar mis skins Ya, pero Te vas a querer utilizar tus skins En un arma que no mata Yo lo preferiría Que lo borrasen todo Bueno, no que lo borren Sino que lo dejen en los juegos anteriores ¿Qué prefieres? ¿Jugar con tu skin En un arma que no es meta Y no mata O directamente Dejarlo en el pasado? Yo que sé Yo en verdad No sé cuántas skins tenía Y no usaba ninguna de esas Vaya Tal cual Vote derelict Vote derelict No, subsonic ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! Quería subsonic Me he equivocado Por ejemplo El flex No está haciendo prestigio Cosa que Yo creo que un poco Asurdo que no lo está haciendo Va sacando primero Las armas de niveles altos Y ya Claro Claro Estás dejando De conseguir skins gratis Por no hacer prestigio Que encima está jugando Y es No, no, no Claro, claro Es clave Clave Yo creo que si no tengo La STG Cuando salga el Warzone Yo creo que no mataría En el Warzone Me está costando La pegar cabecitas Tío Bueno Lo Lo retiro ¿Eso qué es? ¿Maestría? Maestría de la Model L Ya llevamos 100 kills Pero en Pit Se pone en unos spots Pero aquí le digo Diamante Diamante En Pit La gente se pone Como si estuviese En las minas de Moria Esta jugada destacada Ha sido insana Ha sido espectacular Madre mía Lo quito del centro Movimiento Por aquí Puro headshot Por aquí Otro No sé qué Recargamos Miramos Por aquí Madre mía Está muy guapo Este arma 19 headshots De 30 kills Y llevamos ya Pues la mitad 50 headshots De 100 50 de 100 Puede ser el modo competitivo Pues con la temporada 1 El 14 de noviembre Contexto para la gente Que no lo sepa Hoy me han hecho Una entrevista En la cadena SER Hablando de Blanco 6 Lo he puesto por mi Twitter Y demás Para si alguien Le haya hecho un vistazo Yo llevo ya la mitad De los headshots Con la Model L Hay un chaval Que lleva dos días Viniendo a mi directo Diciéndome Madre mía La Goblin Que no puedo matar Con la Goblin Madre mía La Goblin Es que es muy mala La Goblin Si se ha matado Un tiro a la cabeza Es semiautomático No se mueve Es como si fuese O sea se llama MK2 Y es como un fusil táctico Las armas semiautomáticas Siempre se me han dado mal La verdad Por cierto Me acabo de dar cuenta Que además también Se me ha cambiado El minimapa Yo lo tenía puesto En cuadrado Y ahora lo tengo circular Ah sí A mí me ha pasado Cuatro años De desarrollo Tío hermano Tú ya estás expresado Casi tres Pero si el Borrasca Tiene cuarenta y cuatro Armas de oro Qué asco de mí Qué asco de mí Está volando Cómo le tiene con el sobaco Hermano No es el Borrasca He luchado tres veces Y sé que es nivel He luchado tres veces En diez días Que lleva el juego Ya sacado ¿Sabes? Borrasca tío No ves Voy a tener que ir A despegarte la silla ¿Vale? Mira El Borrasca El Borrasca Se despierta Mientras que se hace un colocado Empieza a ponerse música De déjà vu Se pone su camiseta De mona china Y dice Venga A trabajar señores Catorce hechos Vamos muy bien tío O sea Me está gustando mucho Free for all Estamos siendo muy Muy precisos Sesenta y cuatro De setenta y cinco O sea que Unas Tres partidas más Más menos Vamos a por ello Bueno Mi intención con los oros Es ir a oro diario Más o menos Mi idea es ir A vídeo diario De oro ¿Qué pasa? Que si de pronto En una tarde Me saco cuatro oros Quizás lo que hago Es más adelante Esos cuatro vídeos Pues subirlos Pero quizás más adelante Lo que hago es Ir farmeando Las cien cabezas De varias armas Y combinar en un vídeo Todas las armas ¿Sabes? En plan Imagínate Que me saco en un vídeo En lugar de tener que sacarme Pues en un vídeo Completo Ese arma Pues me dejo hasta aquí Setenta y cinco De cien Y porque el resto de desafíos Son bastante fáciles Entonces en un mismo vídeo Te puedo sacar Pues yo que sé Las tres ligeras Estico Imagínate Que de pronto Maduro la palma Y entra otro presidente Y empieza En plan de poner Venezuela En plan de Flama, flama, flama Bonica, potente Guapa ¿Tú volverías? ¿O te quedaría ya En los estates? O sea, me voy a preguntar Para otro día Para cuando eso pase Me avisa A ver Para cuando eso pase A lo mejor Yo tengo ya treinta A lo mejor Tienes treinta años Como consultor de YouTube Porque Porque eso no O sea Eso no va a ser tan rápido Pues si es Nada, qué va, qué va Oye La model L con veinticinco balas De serie XE ¿Lo qué es? Yo voy a setenta y cinco headshots ¡Setenta y cinco headshots! ¿Alguien sabe cómo activar los wallas? Sí, pero Pones que lo más son hacks En el chat Ahí te aviso Y tienes que decir Cuando te pongan los hacks Tienes que decir No, qué pedo, güey Eso combate fuego con fuego Y ya ¿Ya le he querido? Sí Ahorita El señor está fuerte Está dando pollitas Está puñetazo Nah, pero si yo en todos los vídeos Le mando pollita a este señor O sea, ¿quién lo dijo que es tico? ¿Qué? Empezamos Ah, verdad Eso dijo Yo solo me puse hacks Para combatir el juego con fuego Ese fue en el vídeo que vimos ahí Creo que sí Sí, el que vimos en Washington Gran ciudad, por cierto La recomiendo, ¿eh? Muy guapa, muy guapa O sea, si alguien quiere gastarse su dinero En visitar una ciudad En la que no hay nada Os recomiendo que O Washington O Ciudad Real Llevamos, llevamos, llevamos De la Model L 83 de 100 O sea, tenemos que hacer 17 Me he sacado en esta 20 headshots Es que vamos volando Es que free for all Es la hostia Ayer Que te lo juro Que de esto que te quedas mirando el móvil En plan de Y lo alejas Y dices tú ¿Qué cojones estoy viendo? Me meto a Instagram Y me sale Un anuncio De una marca Con una chavala Y digo yo Si esta chavala estaba en mi clase, tío Me meto en el perfil de la chavala Y la chavala De fotos fijadas Una De la boda Y otra Con un niño recién nacido Y digo yo ¿Tú me estás diciendo Que la gente de mi clase Se está casando Está teniendo hijos Y yo estoy desbloqueándome El SVD de oro? Digo, tío Triste pero real O sea, ¿a qué edad A qué edad deberías de tener? A ver, eso depende mucho Si estás justo con tu pareja Estructurado Lo normal La estadística 32, ¿no? 32, 29 Uf, uf, eh China, tú vas tarde No cabe duda Que yo voy tarde Sí, no cabe duda Pero te refieres Que en la materia oscura, ¿no? Eso Pliegue justo los 30 en marzo Yo ahora mismo digo Que tengo 29 Porque mi cumple en diciembre Capaz Estoy dentro de Justo Lo del 94 Que estamos justo cumpliendo los 30 Creo que todo va por partes O sea, ahora mismo Mi objetivo es Primero casita Tener vivienda propia Y luego ya Vamos viendo Claro, claro, claro Si lo puedes ver Yo subí un vídeo Con todos los darkons filtrados Eso sí Pero legal No, no se puede ver Pero la verdad Es que es una movida Que yo ya esté entrando En el apartado En el que La gente de mi edad Está casándose Teniendo hijos Estuvo hostia, ¿eh? Qué bajo una picha No te rayes Mi hermano tiene 30 Sigue estudiando Y está calvo Como yo O sea Yo no sé por qué Alfa Neyfer se rapa Yo tampoco, tío Porque el otro día Me salió el vídeo Del Lambo Y le quedaba guay El pelito que llevaba El peinado que llevaba Sí, el Alfa con el pelo Un poco más largo Está mejor Está mejor, dice Sí, está mejor ¿De qué sé? Tipo Más largo Y a lo mejor peinado para atrás You know Sí, con gomina Y con una cadena de oro Con gomina Y un labor genio Vamos Oye, qué pasada La vaina esta Qué pasada La modelo L O sea, vamos Literalmente volando ¿Cuántos he hecho en esta partida? Bueno, justo 17 Que es lo que me faltaba, ¿no? Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí 100 cabezas Y encima la retícula Que yo quería Vamos a ir testeando ahí Diferentes cositas A ver ahora ¿Qué tenemos que hacer Con la model L? Me está gustando mucho La model L 50 Espera Por aquí Para que lo veáis 50 eliminaciones Mientras utilizas El especialista En combate Ejecutor Vale Y 50 eliminaciones Con silenciador Vale, ok Sobre todo Bocacha Ok, me cago en Dios Tengo que subir esto A nivel 16 Es un nivelito más Este tipo llegó hace dos minutos Y ya se va ¿Qué dos minutos? Hijo de puta Llevo desde las cuatro de la tarde aquí Venga, Oli Vamos a jugar Vamos a jugar Te invito No, no, no Es que estoy cansado ya ¿Cansado? Si son las 19 y 47 Que si yo voy a ir a Hacerme una paella No, eh ¿Qué? Una paella Una paella Ah Qué pasada de arma Hay que hacer 50 kills Y en cuanto subamos de nivel Hay que ponerle el silenciador Para sacar el otro camuflash Podríamos meter Enfrentamiento extremo Pero es que la gente Es demasiado tryhard en el extremo Entonces por eso Prefiero classic Y nos vamos ya también Acercando a poder hacer prestigio Mejor heavies de crown Ah, a mí la que más me gusta Es The Empting's Machine De las que han sacado Mi favorita The Empting's Machine Cuando tengo alguna playlist Lo que sea Pongo siempre The Empting's Machine Y luego a partir de ahí Aleatorio All in for the promise Of The Empting's Machine Esto que es Nivel 17 Y me quedo quieto Me da igual que me maten Bocacha silenciador Ya está De una De una Y así vamos activando Los dos desafíos Vamos a ver Vamos a ver Qué tal suena esto Con el silenciador Pues suena Efectivamente Como si estuviese Llamando a un gatito Hostia, pues no mata esto, eh Sí mata, sí mata Este arma va a ser meta En el Warzone, eh Os lo digo ya Os lo digo ya Este arma está guapísima Este arma va a ser potente En el Warzone Qué buena Superfit Vamos a ver Turbo baja Solo Si me he matado Como a más, ¿no? Solo 5 Si podría haber sido perfectamente Cabena de bajas No, íbamos ahí, loco Íbamos loco, loco, loco Me gusta mucho Venir aquí Y quedarme en esta posición Espectacular 38 kills Si queremos sacar Me sirve Se llama uno Me sirve Salimos de jugada, ¿no? Qué barbaridad Qué barbaridad de jugada Es increíble, eh Cómo se me han alineado ahí Perfectos Recargamos Nos deslizamos Me vuelven a spawnear aquí Nos llevamos a esos dos A otro más Recargamos Nos giramos Pero o sea Me mato a 6 Creo que cada una de bajas Es a partir de 7, tío Ahí he pegado un hit marker Y le tengo que dejar una bala Le tengo que dejar justo ahí A una balita Lo hacemos así Y venga, perfecto Y ahí nos vamos Qué guau poder pillar este spawn, tío ¿Esto qué es? Reticula roja caída Deberíamos también de cambiarnos La mirilla Esta mirilla me parece muy clean Esta para el guardón puede estar muy guapa, eh Me parece que para el guardón puede estar muy guapa Me gusta mucho esta mirilla Pero creo que tiene demasiado retroceso Visual, la verdad Es increíble que haya tanta gente Que tiene dudas con lo del prestigio O sea, cada día tengo que responder esa pregunta Porque claro Mucha gente ha empezado a jugar Recientemente al conchito Aquí lo tenemos Camuflaje flor de cerezo Camuflaje, si no recuerdo mal De Black Ops 2 Si no me está fallando la memoria Además, camuflaje internacional Que si en otras armas Tienes el camuflaje especial También desbloqueado También lo puedes sacar Y me quedan 19 kills Y posteriormente 10 bajas o superior Con la Model L Este arma es la picha No sé por qué Porque hay veces que cuando le haces Cierta cantidad de daño A un enemigo Te cuenta a ti la kill Creo Qué bonito Qué bonito el camuflaje rosita El camuflaje cerezo Del Black Ops 2 Vamos Que se viene ya el orito Pobrecito el del RPG Mi rey, te entiendo Yo también pasé por eso Muy potente este camuflaje Uy Ahora sí Ahora sí El del RPG Se vengo Ojalá nadie pille Ve Yo duré la partida un poquito más La gente es que es tonta, tío Y se pone a capturar banderas La gente no le sabe Cojones, tío Señores Grande Adri Con esos 100 bitardos Por la semana de Halloween He puesto que cada vez que alguien Done 100 bits Haga un Un scream Y eso lo vamos a dejar Durante toda la semana de Halloween Hay veces que voy a estar jugando Y de pronto Pues se va a escuchar ahí Un grito así Del averno O sea que Si alguien quiere intentar Durante esta semana Asustarme Pues You know what to do Ya sabéis qué hacer Creo que ya Me ha tenido que dar el camuflaje Y no me he dado cuenta, eh Porque me faltaban 17 kills Y llevo 21 A no ser que se haya bugueado Y Lo típico que en el marcador Te cuenta alguna asistencia Como kill Pufa que He dejado de disparar Pensando que lo había matado Ahí lo tenemos Pues sí Ahora sí Camuflaje No me ¿Qué ponía? Camuflaje Cuerdos O No sé No me he dado tiempo A leerlo Ahora lo que tenemos que hacer Es Dobles bajas Camuflaje Cero O algo así ponía No sé Lo que ponía No me ha dado tiempo leerlo Tienen que poner Que cuando te desbloqueas Un camuflaje Aparezca un poco más de tiempo Tío Es que No te da tiempo No te da tiempo a leerlo Es que sale súper rápido Es que me había parecido Leer camuflaje cerdo Tío Te lo juro Pero supongo que no será así Y estos bobos Pillando B todo el rato Para que la partida Se acabe antes Es que de verdad La gente es como Como bobita No sería Cedro Puede que haya sido Cedro Ahora lo miramos ¿Qué hemos hecho? Torrata Aguantando el pixel Ese no se daba ni cuenta Hasta que haya esta jugadita Mata muy bien este arma Camuflaje Cedro Yo in-game Había lío camuflaje Cerdo Como toda la gente Que no le está dejando Like Al video Sois unos cerdos A ver Para el oro Pues dobles bajas Llevamos 3 de 10 Vamos a por ello Para dobles bajas Así que merecería más la pena Jugar en el extremo Estamos en la punta De la madre De los cojones De los muertos De Tutankamón La puta ¿En qué momento dije Me voy a meter un screamer? Te lo juro Que se escucha En mis auriculares Como si me estuviese Gritando tu madre En la oreja Te lo juro Gracias Adri Máquina Gracias por apoyar El canalcillo Me voy a cenar El enemigo Vuelve a ir Bro 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 tío Bro tío Te digo Te digo Te digo Pero Bro Al principio pensaba Que era un tío Con el micropartido En el juego ¿Sabes? De puto loco Imagínate que De pronto Dos locos Os ponéis de acuerdo Mira Reticulada del punto verde Imagínate que De pronto Dos locos Os ponéis de acuerdo Y empezáis a hacer Todo el rato 100 bits Y todo el rato El streaming Subida de nivel, nivel 47 Señores, vaya prestigio más guapo se viene Me acabo de desbloquear la patrulla aérea Te parece divertido el multijugador Hoy sí, porque realmente no he podido estar jugando estos días Con arma normal, porque estás haciendo desacios de mierda Sacando, pues, las armas de Lanzacoteas de oro Hoy sí me estoy divirtiendo Una cosa Sé que habían puesto el audio De pago ¿Alguien sabe si también han puesto el juego de pago? En plan, ¿el vídeo lo han puesto de pago? ¿Cómo va el tema? Muy guapo, la verdad es que Los cuatro años de desarrollo, eh Muy, muy guapos ¡Vamos! ¡He matado a uno! Qué guapo, ¿no? Este videojuego No está como, como muy bien optimizado No está como... Duelo por equipos de noche ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Cuatro años! Para que el juego se quede en negro Me pasó ayer cuando hice el vídeo enseñándolo Del mapa de Avalon de Warzone Que lo soy del canal de Sinapsillo Me pasó eso que se bugueaba A la hora de tener que entrar en una partida En partida privada Se me ponía negro Y yo pensaba que era por... Porque lo habían parcheado De cara a no poder cargar un mapa De los que están metidos dentro del mapa de Avalon Para poder salir Te digo, quizás lo han puesto en negro A posta Para que en modo libre En partida privada No te puedas ir por ahí Pero luego me di cuenta De que con otros mapas También me pasaba Pues una doble Pues ahí está Pues a farmear Claro que sí ¿Cómo así, papacito? Guapísimo Baja furiosa ¡Qué furioso estoy! ¡Y lo tenemos ya ahí desbloqueado! Es que sale súper pequeñito Tío, ha visto que se hace así O sea, te enteras más por el sonido Que por otra cosa ¡Lique! Tienes que dejar like al video ¿Ves? Nos hemos llevado 10.000 puntillos Fresquitísimos Y ahí está La Model L de Orito Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla La Model L ¡No, qué bonita! Y qué feo que no se pueda inspeccionar aquí el arma Se ve chula Brilla bien Me ha encantado este arma Probablemente este arma se meta en el Warzone Os aviso que este arma va a estar bastante potente Recomiendo que lo vayáis subiendo para el Warzone Porque este arma va a pegar unas castañas Como padre borracho Literal Arma de oro número no es Pero dale like En clase te dejaré Vete el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien